¿Cuáles son las frecuencias para Colonia Avellaneda? Tenemos a las 10 de la mañana, otra a las 13.30 y la última a las 18. Paralelamente tenemos dos frecuencias que van hacia Villa Fontana que sale a las 8.15 de lunes a viernes y tenemos una que sale a las 17 a oro verde. ¿Cuáles son las frecuencias para Colonia Avellaneda? Es a los domingos y tiene un costo total de Paraná, Uruguay de 24 pesos. Se lo pueden reservar telefónicamente o simplemente se pueden hacer a la boletería para poder tomarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!